Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy, métodos de medición de la calidad del aire. ¿Cuáles son los métodos de medición de la calidad del aire? En la actualidad existen varios métodos de medición, los cuales están encargados de medir el grado de contaminación del aire y su posterior análisis y tratamiento, entre los cuales tenemos el muestreo pasivo, muestreo con bioindicadores, muestreo activo, método automático, método óptico de percepción remota. Muestreo pasivo. Este método de muestreo se encarga de recolectar un contaminante específico por medio de su absorción y o absorción en un sustrato químico. Se debe tener en cuenta que para el muestreo el tiempo de recolección es variable, el cual puede ser desde una hora hasta meses o inclusive un año. Posteriormente, en el laboratorio, donde se realiza la desorción del contaminante para ser analizado cuantitativamente. Los equipos utilizados se conocen como muestreadores pasivos que se presentan en diversas formas y tamaños, principalmente en forma de tubos o discos. Ventajas y desventajas del muestreo pasivo. Ventajas. Simple de operar y de bajo costo. No requiere energía eléctrica. Desventajas. No son para todos los contaminantes. Proporciona valores promedios, semanales o mensuales. No son exactos, dan valores referenciales. Muestreo con bioindicadores. Es aquel que utiliza especies vivas, generalmente vegetales, como árboles y plantas, donde su superficie recepta contaminantes. Sin embargo, no existe una estandarización y armonización de estas técnicas. Para los bioindicadores se considera la capacidad de la planta para acumular contaminantes y los efectos de los contaminantes en el metabolismo de la planta. Apariencia, entre otros. Ventajas y desventajas del muestreo con bioindicadores. Ventajas. Muy bajo costo, identifica la presencia y efectos de algunos contaminantes. Desventajas. No existe estandarización de las metodologías y procedimientos. Muestreo activo. Este necesita de energía eléctrica para succionar el aire a muestrear con la ayuda de un colector físico o químico. Los muestreadores activos se clasifican en burbujeadores, gases e impactadores, partículas. Dentro de estos últimos, el más utilizado es el muestreador de alto volumen Hikeball para PST, PM10 y PM2.5. Ventajas y desventajas del muestreo activo. Ventajas. Fácil de operar. Muy confiables y costo relativamente bajo. Requieren energía eléctrica. Desventajas. No se aprecian los valores mínimos y máximos durante el día. Solo promedios generalmente de 24 horas. Requieren de análisis de laboratorio. Método automático. Estos métodos de medición de la calidad del aire tienen una gran resolución de mediciones. Permite realizar mediciones continuas. Con este método se puede realizar muestreo desde PM10, PM2.5, CO, SO2, NO2 o 3. Hasta tóxicos en el aire como mercurio y algunos compuestos orgánicos volátiles. Para el análisis se puede utilizar espectroscopía y cromatografía de gases, obteniendo así los resultados de las concentraciones de manera automática y en tiempo real. Ventajas y desventajas del método automático. Ventajas. Valores en tiempo real. Obtiene concentraciones máximas y mínimas. Desventajas. Costo elevado de adquisición y operación. Requieren personal capacitado para su manejo. Requieren mantenimiento y calibración constantes. Método óptico de percepción remota. Estos métodos de medición de la calidad del aire, ópticos de percepción remota, se basan en técnicas espectroscópicas. Transmiten un haz de luz de una cierta longitud de onda a la atmósfera y miden la energía absorbida. Con lo que se puede hacer mediciones en tiempo real de la concentración de diferentes contaminantes, puede proporcionar mediciones integradas de multicomponentes a lo largo de una trayectoria específica en la atmósfera, normalmente mayor a 100 metros. Ventajas y desventajas del método óptico de percepción remota. Ventajas. Valores en tiempo real. Alta resolución. Útiles para mediciones de emisiones de fuentes específicas de multicomponentes y para mediciones verticales en la atmósfera. Desventajas. Costo de adquisición muy elevado. Requieren personal altamente capacitado para su operación y calibración. No son siempre comparables con los analizadores automáticos convencionales. Tipos de métodos de medición de la calidad del aire. Existen dos grandes tipos de mediciones de la calidad del aire. Estos son los continuos y discontinuos, los cuales se caracterizan en función de colección del contaminante a muestrear y analizar in situ o ex situ. Métodos de medición de la calidad del aire de tipo continuo. Implican la captación y análisis del contaminante en el punto de muestreo de forma continua y automática. Es aplicable tanto para emisión e inmisión. Métodos de medición de la calidad del aire de tipo discontinuo. Suponen la captación del contaminante en el punto de muestreo y su posterior transporte y análisis en el laboratorio. Es aplicable tanto para emisión e inmisión. Técnicas o métodos de la calidad del aire en función del tiempo. En función del tiempo, el muestreo o variedades técnicas y métodos de la calidad del aire es muy importante para la determinación del análisis de contaminantes en diferentes periodos de tiempo, ahorrando tiempo y recursos, además de proporcionar datos más acertados al técnico responsable para poder tomar acciones correctivas de mitigación, compensación y o a tratar. Muestreo continuo, se forman muestras seguidas a lo largo de todo el año, puede ser un tiempo real, analizadores automáticos o en periodos predefinidos, 24 horas, etc. Muestreo periódico, se la realiza en base a un plan predefinido, por ejemplo, dos semanas o un mes en cada estación, invierno o verano, dependiendo del interés del proyecto. Muestreo puntual, este tipo de muestreo se lo realiza en determinadas horas o días. Tabla para los métodos de medición de la calidad del aire. A continuación te presento una tabla con recomendaciones para los diferentes casos de mediciones y muestreos, tanto para emisión como para inmisión. Pasivos, metodología discontinua, medida de inmisión poco utilizada y en medida de emisión no aplica. Activos, metodología continua, medida de inmisión muy utilizado y en medida de emisión no aplica. Automáticos, metodología continua, medida de inmisión muy utilizada y en medida de emisión muy utilizado. Sensores remotos, metodología discontinua, medida de inmisión poco utilizada y en medida de emisión no aplica. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte, también ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese la ingeniería ambiental o los temas ambientales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.